Hola chicos, vamos nuevamente con un nuevo video, ¿verdad? Para este task, que consiste en dividir el nombre que nos dan acá de una empresa con sus componentes y lo vamos a dividir en los campos que nos solicitan acá. Entonces, bueno, estuvimos viendo las instrucciones, que es lo primero que debemos hacer, ¿verdad? Para tener una idea. Entonces, simplemente nos dicen que en el primer campo del nombre, vamos a dejar únicamente el nombre como tal de la empresa. Por ejemplo, para este caso nos dan este nombre acá, ¿verdad? Y ellos de aquí sacaron el nombre. Ahora, nos dicen que en este campo, que se llamará regalo, revelación, aquí van como los fondos, por lo que leí. La palabra FOM y puede estar así, FD. Aunque vi un ejemplo por allí también que decía FU, me imagino que parte de esto no alcanzó o no sé qué pasaría allí. Pero, este normalmente van a las palabras FON y esto, FD. Ok. En la parte de la estructura del negocio, únicamente van a ir esto, ¿verdad? Lo que ven acá, LTD, LLC, LP. Ok. Y en las clases, debería decirlo aquí, por lo menos, este no tiene clase, ¿verdad? Porque debería decir aquí, clase A, clase B, clase C. Cualquiera clase, si dice clase y no tiene la letra que designa la clase, entonces no lleva clase. Ok. Y en currency va lo que es la moneda como tal, entonces, bueno, la moneda que nosotros acostumbramos a ver siempre por allí es el dólar, el euro. Entonces, bueno, aquí tienen otros más que pueden estar dentro de la cadena de oración acá, entonces tienen que estar pendiente con esto. Lo pueden también colocar en un multi para que se haga más fácil su reconocimiento, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Simplemente aquí por lo menos me da el nombre, veo el fondo, entonces el nombre de la empresa lo coloqué hasta aquí, va aquí. Y entonces me dice que en esta parte van a ir la cuestión de los fondos, aquí lo veo, ¿verdad? Lo coloco tal cual. Si aquí aparece FD, no es que porque diga FD yo voy a colocar aquí FD, lo voy a colocar tal cual aparezca. Ok. En la estructura recordemos que decía que si LLC, LP, no veo nada de eso aquí. Como no veo nada, entonces marco el set que no tiene. Acá en la clase, lo que les decía, dice clase pero no la nombra, o sea, no tiene clase, o sea, no. Y en la moneda, acá la veo. Es el dólar. Colocamos USB como está y se acabó. Vamos con la segunda, esta. El nombre será hasta aquí, ¿verdad? El nombre como tal. Acá lo tengo, sin la coma. Deben estar atentos a lo que están copiando. En la estructura, acá lo tengo, LTD. Clase C, coloco C. Y este, la moneda, el dólar. Entonces, esta siguiente, ah, ok, no tiene, este caso no tiene fondo ni dice FD, por eso se coloca el cheque en esta casita. Esta otra, ok, el nombre iría hasta aquí. Luego viene el siguiente campo, que es FON. Luego viene la estructura, que sería hasta aquí, corporación. Hasta aquí, esta de más, corporación. En la clase dice clase A. Colocamos clase A. Y moneda no la nombra para nada. En este caso, como pueden ver, no hay FON, no hay moneda, no hay clase, no hay estructura. Únicamente el nombre completo. Entonces, colocamos el nombre y a todos los demás campos CHECK, porque no los nombran aquí, no están presentes. Igual que este de acá abajo. Está el nombre, pero no sale clase, no sale FON, no sale la moneda, nada de eso. Entonces, únicamente copiamos completo el nombre de inicio a fin y a los demás CHECK.